Pedido de sesión especial en diputados para esta mañana a 10 y media, Fernando Fraquelli. Pedro, es así, lo pidió el diputado del GEN, Gerardo Milman, para tratar por lo menos dos temas centrales. Uno tiene que ver con las reformas en el INDEC, un tema que está planteando y que lo planteó la oposición durante todo este año parlamentario. El otro tema, analizar por parte del plenario de la Cámara de Diputados, el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2010 y convocar para mañana a las 10 de la mañana a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Estamos junto al diputado Jorge Landó, diputado del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Diputado Landó, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Diputado, ¿el tema del presupuesto es un tema cerrado ya para el Frente para la Victoria? Mire, nosotros estamos con el tratamiento del presupuesto, bueno recordarlo, desde mediados de septiembre. El miércoles de la semana pasada nosotros pedimos una sesión especial para tratar el presupuesto y nos quedamos solos, se nos cayó por falta de número y la oposición estaba detrás de las cortinas esperando a ver si entraba o no entraba. La realidad es que nos toman para el chiste porque realmente hemos intentado permanentemente que se apruebe el presupuesto y ahora les agarró la velocidad, quieren emplazar a la Comisión de Asuntos Presupuestos para que saque el dictamen. Lo cierto es que cuando teníamos los dictámenes para debatir en el recinto que fue hace 15 días, es cuando armaron todo el circo de los sobornos, la Banelco y todas estas porquerías para no tratar de votar el presupuesto que era lo que estaba en consideración en ese momento y plantearon el pase a comisión. La realidad es que quienes quieren dejar sin presupuesto al gobierno de Cristina es la oposición, aunque ahora quieran de apuro querer sacar esto, es francamente incongruente con toda la conducta que han tenido hasta ahora. Diputado, cuando se planteó, usted decía el tema de denuncias en el propio recinto de la Cámara de Diputados, estas denuncias hechas por dos diputadas nacionales pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión analizó el tema y rechazó de plano estas cuestiones de privilegio y archivó el asunto en definitiva. Ahora, esa reunión de comisión terminó con un escándalo. ¿Cómo sigue esa situación planteada, esa situación que se generó con Graciela Camaño y el golpe de un diputado nacional? Bueno, la realidad es que lo que demuestra el desarrollo de esa comisión, de lo que pasó esa tarde en esa comisión, es la consecuencia de lo que vino sucediendo durante todo el año legislativo. Es la búsqueda a través de la imposición por parte de la oposición de una agenda parlamentaria y la resistencia por parte del oficialismo a aceptar la agenda parlamentaria. Eso es lo que se ve también cuando se debate el presupuesto y no se acuerda. Por primera vez no se acuerda un presupuesto a un presidente constitucional. Entonces nos encontramos con que le buscan obstaculizar desde todo punto de vista a la presidente el poder realizar la gestión de gobierno y por otro lado buscan patotearnos en la comisión. Porque acá hay que recordar una cosa. La reacción de los gritos de Carlos Kunkel hacia Graciela Camaño tienen que ver con una actitud intolerante de Graciela Camaño que había decidido levantar la reunión de la comisión sin aceptar que suscribiéramos allí, como marca el reglamento, los dictámenes correspondientes para dejar archivada esta cuestión. Entonces se levantó y se iba. Y si no le gritaba Kunkel y ella volvía, ya estaba en la puerta yéndose y dejándonos a todos nosotros sin la posibilidad de recibir los dictámenes que era lo que se estaba discutiendo allí. Y finalmente, el golpe, siempre un golpe, es el fin de un diálogo. Nosotros reivindicamos el diálogo, no los golpes. Ni la intolerancia de levantar intempestivamente la reunión de la comisión ni el golpe posterior para clausurar un intercambio de opiniones. Nunca se golpea, por lo menos en la Cámara. Yo creo que retrotraer al Parlamento Argentino a situaciones bochornosas que me recordaban, qué sé yo, por ejemplo, cuando uno veía esos bloopers que se pelean en los parlamentos de Oriente y uno dice, qué lejos que estamos de eso. Y la verdad que volvernos a ver en las pantallas del mundo nosotros con esta cuestión no es que me cae muy mal. Creo que no nos merecemos la actividad legislativa. Los que tomamos la actividad legislativa en serio no nos merecemos semejante premio. Deputado, la diputada Laura Alonso va a pedir, o pidió en las últimas horas, una prórroga del tiempo parlamentario, ese periodo de sesiones parlamentarias. ¿Constitucionalmente cómo es? ¿Lo pide el Congreso? ¿Lo piden los legisladores? ¿Lo autoriza el Poder Ejecutivo Nacional? No, la Constitución Argentina es muy clara en este sentido. Establece un periodo ordinario de sesiones que se inicia el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. Un receso parlamentario que va desde el 30 de noviembre hasta el 1 de marzo y faculta al Poder Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias para temas específicos o prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Y se prorroga para ambas cámaras. En consecuencia, el único que puede hacerlo es el Poder Ejecutivo, porque ese es el juego que establece la Constitución de equilibrio de poderes. Vale decir que todo otro planteo como el que planteó, como el que está presentando Laura Alonso y algún otro diputado, podrá ser muy plausible y qué sé yo, pero para otro país. Porque la Argentina, que se rige por la Constitución de 1853, reformada en 1994, eso no es factible. Muy bien. Diputado Jorge Lando, gracias. Gracias a usted. El diputado Jorge Lando, diputado por el Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires.